ahora tú ahora tú yo aprovecho hablar acerca de este vídeo que me acaba de llegar de un hermano y quiero hacerle un llamado a todos los representantes que tengan hijos en su casa en los liceos decirle que por favor en el amor del señor se reúna y hablen bastante con sus hijos si usted ve que su hijo bastante rebelde enseñe lo que es el amor a dios para que yo aprendan a amar y a valorar las vidas de los demás porque la palabra adolescente viene de lo que es el verbo adolecer que significa a su vez falta de algo quiere decir que yo está en un proceso de cambio físico emocional sentimental y padecen de muchos muchas cosas en el sentido de la palabra no conocen el todo como tal como un adulto o sea está en un proceso de madurez por esta razón es necesario que usted comparte este vídeo de manera de que no se repite este muchacho padeció grandes daños croniales